Duele este caso puntual y duelen todos los casos, este incremento de la cultura del odio. La verdad que lo venimos hablando hace rato, no lo comprendemos, no lo vamos a comprender jamás a la cultura del odio. Nosotros venimos de una escuela de que el amor vence al odio y este odio serial que está habiendo con permisiones, es decir, a sentimientos, consentimientos de un gobierno nacional que viene permitiendo esta escalada de odio. Esto ya había sido anticipado al poco tiempo de ganar las autoridades nacionales. Habían atacado en la casa de Susana Montoya, habían dejado notas diciendo que los iban a matar y hoy terminan concretando también con un mensaje nefasto diciendo ahora vamos por tus hijos. Nos preocupa mucho el consentimiento, como te dije, de autoridades nacionales a estas culturas del odio y lo que va impulsando a la sociedad a odiar. No es el camino ni la forma y son todas permisiones. A ver, como dijimos, actos en reivindicación de genocidas, de terroristas, visitas a cárceles, a genocidas, a gente que ha violado, ha matado y ha robado y sigue perpetrando el silencio y el odio. Y todas estas permisiones van haciendo que ocurran estos actos. Los repudiamos enérgicamente y también lo venía diciendo. Hemos hecho una nota en repudio, hemos acompañado este repudio y la verdad que nos sorprende y ahora estamos reevaluando y viendo de qué manera seguir. Porque es así, antes con una carta de repudio se iban tomando medidas y ahora queda en nada. Es decir, tenemos que volver a armar para combatir las corrientes de odio. Nos estamos rearmando para esto.